Música Aquí andamos gente Hey, que lo que es mi gente Lugares y turismo Acá estamos en el Parque Duarte La Iglesia Convento De los Dominicos Y la Iglesia Era Orden Este es el conjunto Arquitectónico que forma la Quinta Dominica Les recordamos O para los que no tenían conocimiento Que acá también Operó la primera universidad del Nuevo Mundo La primera universidad del Nuevo Mundo Pero acá Acá estuvo La Universidad Santo Tomás de Aquino Vamos a cruzar Vamos a ver si no nos atropellan La primera universidad del Nuevo Mundo Estuvo acá Como les seguía diciendo En este lugar En el año 1538 Fue instalada Mediante Impolustus Culmine La Real Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino Hoy conocida como la UAS Primera luz De la ciencia En el Nuevo Mundo O sea Aquí se instaló La primera universidad del Nuevo Mundo Como ya les venía comentando antes La primera universidad del Nuevo Mundo Santo Tomás de Aquino Aquí estuvo Estamos en la calle Padre Vigini Pero estamos viendo Un conjunto arquitectónico Que pertenece A la calle en sí Iglesia de orden Y acá La primera universidad del Nuevo Mundo Santo Tomás de Aquino Instaurada en 1538 También conocido como La iglesia convento de los dominicos Siempre que vengo está cerrada Pero Ella abre en algún momento Se puede visitar Y checar por dentro Como es Seguimos señores Calle Padre Vigini La iglesia de la tercera orden Seguro todavía está cerrada Porque es fin de semana Pero Me imagino que en algún momento Siempre ha venido Fin de semana Y por eso No la encuentro abierta Seguimos aquí señores Esta es la calle Duarte La calle Duarte La esquina acá Finaliza con La Padre Vigini Seguimos Centro Cultural de la Quinta Dominica No dan una voltida por allá Pero Después Seguimos Casa del diseñador Casa del siglo XVI Allá hay un hotel Señores Llegamos a la calle 19 Marzo Calle 19 Marzo La esquina de la Padre Vigini Con 19 Marzo Aquí estamos señores Seguimos Seguimos mi gente Calle Calle Padre Vigini La esquina de la Padre Vigini Desde el güne Ven Llegamos la iglesia La iglesia Convento Corотoso su construcción data de la segunda mitad del siglo siglo XVI finalizada a principios del siglo XVIII la poeta Leonor de Ovando fue quien hizo la proya del convento también se encuentra en un proceso de remoción nos encontramos en la esquina de la calle Padre Villini con José Reyes con calle José Reyes seguimos mi gente dejando contenido para todos ustedes queremos que vean y conozcan el lugar lo hacemos en una otra cosa la seguridad de la zona colonial es increíble no hay por qué tener miedo de venir sacar tu celular y hacerte fotos o hacer tus videos grabar tu contenido la seguridad la seguridad en pocos lugares estamos llegando acá a una de las casas más lindas que tiene la zona colonial ya ustedes pueden ir viendo para detener la voy a enfocar esta es la famosa casa del pudín bueno que no es tan famosa porque no le dan tolas como deberían pero es un lugar muy lindo es un lugar precioso un lugar precioso miren ese ese balcón un balcón como ninguno la calle Padre Villiño la calle Padre Villiño la calle Padre Villiño con calle antiguas calles de la cruz vamos a ver vamos a enfocar aquí esto es lo que dice no creo que sea el nombre de ahora tampoco veo el letrero que dice que calle es esta me excusan mi ignorancia la calle Padre Villiño seguimos el falafel una barra falafel seguimos mi gente esto sigue siendo la calle Padre Villiño la calle Padre Villiño nadie no va a entrar tranquila porque no existe suje seguridad un viernes suje Gracias. Gracias. Sabemos que seguimos en la Padre Villini, pero las calles que están a su alrededor, en esta área no tienen su plaquita. Tengo entendido que en la calle El Conde, en todas las calles, sí, porque todas estas calles conectan con la calle El Conde, que es prácticamente la calle principal de la zona colonial. Pero ya aquí, si pueden ver que está más, un poco más, está un poco más arrabalizada a la calle. Ya aquí, como que más residencial, un poco menos turístico, digamos, ya que esto es el barrio prácticamente, podemos decirlo. Y hasta aquí, vamos a terminar nuestro recorrido de la calle Padre Villini, ¿por qué? Y aquí nos vemos en sí. Creo que esta es la calle Palo Hincado, calle Palo Hincado con Padre Villini. Sí. Vamos a seguir por acá, por la Palo Hincado. Ya que la Padre Villini nos va conduciendo más hacia adentro de lo que es, es un barrio que no conocemos. Entonces, esta es la Palo Hincado. Y vamos subiendo hacia lo que es, la avenida Independencia, que es donde también se encuentra el Parque Independencia. Espero que no les diga usted que hayamos cambiado nuestro recorrido, pero no todas las calles son de interés para los visitantes. O sea, no todas las áreas de la calle. Son algunas de las calles que son de interés. No es que sea peligroso ni nada, porque en ningún momento uno ve utilidad por ningún lado. Pero no creo que ya sea de interés para alguien que quiera visitar este lugar. Ya que todo el conjunto arquitectónico colonial y todo lo que interesaba quedó atrás de nuestro recorrido. Entonces, acá ya vamos subiendo y estamos llegando a la avenida Independencia y a la avenida alzobispo Nuel. La avenida alzobispo Nuel con Palo Hincado. Esta es la esquina de acá. La avenida, la esquina de la Palo Hincado con alzobispo Nuel. Hacia acá, seguimos nuestro recorrido y vamos a llegar a lo que es la avenida Independencia, que es donde se encuentra el Parque Independencia. Parque Independencia que es donde en 1844 se dio el primer cañonazo hacia lo que era la libertad y la independencia de República Dominicana. Aquí también se hizo por primera vez la bandera de la República Dominicana. ¿Y quién fue el encargado de usar esa bandera? Francisco de Rosario Sánchez, nacido el 9 de marzo de 1816. Murió el 4 de julio de 1861. En esta puerta del conde, el 27 de febrero de 1844. El proce, el héroe de la patria, Sánchez, Francisco de Rosario Sánchez, hizo la primera bandera de la naciente República Dominicana, símbolo de nuestra independencia nacional. Ese señor, ¿qué tal? Parque Independencia. Ya lo conocen de nuestros anteriores de videos, los que lo hayan visto. Los que no lo han visto están ahí. En nuestra página. Está muy cerquita porque no hace mucho que lo subimos. Calle El Conde. Allá enfrente. Bueno señoras y señores. Y hasta aquí nuestro recorrido. Fue un placer para mí venir y grabar otro recorrido. Que puede ser de interés para ustedes. Esperamos les guste. Que le den like. Comenten. Compartan. Ya ustedes saben mi gente. Fue un placer haberle grabado de nuevo para ustedes. Espero les guste. Muchas gracias por su atención. Bye. Nos vemos en una próxima. Llegamos acá a la avenida Bolívar con palo hincado. Dijimos la avenida Independencia, pero la avenida Independencia está del otro lado. Ya ustedes saben mi gente. Bolívar con palo hincado. Bien. Estuvo con ustedes José Moreno. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Adiós y yay. Adiós, los Normandos. Vamos ver la información. Vamos a ver la distancia.